Conoche la Campania Son cada vez más las marcas que buscan comprometerse con el cuidado del medio ambiente. Tal es el caso de Americanino, la famosa marca de Neem que acaba de lanzar una colección especial de Yeans más sustentables tanto para hombres como para mujeres. Y es que en esta nueva colección han reducido en un 64% el consumo de agua en el proceso de elaboración de los Yeans. Y eso no es todo, porque esta nueva colección de Yeans tanto para hombres como para mujeres viene en un estuche confeccionado en tela de Neem Super Stretch para ser reutilizado. Seguir leyendo.